El punto crítico presenta el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón Un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico El roast esotérico, despertando tus sentidos Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que hoy estamos en un viernes de una nochecita más aquí en el roast esotérico Su mejor programa que se transmite a través de www.el.critico.com Y por supuesto que bueno, el día de hoy, primero antes que nada les quiero dar las gracias En este viernes de Semana Santa en donde bueno, pues ya tuvimos que haber pasado este jueves de lavado de pies De hablar un poquito de sobre lo que es el perdón y que hoy por hoy yo quiero que ya que empezaste a sembrar O a tomar conciencia acerca de estos temas de lo que es el perdón ¿Qué te parece si empezamos a hacerlo un hábito durante 21 días? Porque a partir del número 22 ya lo haces completamente tuyo Y hablando del perdón, bueno me van a decir ¿Y qué tiene que ver el perdón? ¿Lo perdonaste o qué? No, pero si no ya saben que yo soy bien Doris y se me olvidan las cosas Entonces si no se los decía después lo iba yo a dejar ahí en el tintero únicamente Y bueno, el día de hoy como siempre para mí es un placer como cada noche Aunque no me traiga tacos de aguacate y aunque no me traiga el café ni nada Pues bueno, así de sencillo creo que ya hasta lo quiero más Así de sencillo, así como tú lo quieres y lo amas Pues bueno, mi querido Abraham Mojica, bienvenido ¡Aplausos! ¡Bravo! Muchas gracias, de verdad Siempre con tus recibimientos tan increíbles Padme que me vuelven tan feliz Cada noche de viernes tan frío No se nota ahí, si se lo dices a tu cara Sí, de verdad Que te vuelve tan feliz Digo, ¿verdad señor productor? Hágale así como que un close up De que ¿A poco no es ese entusiasmo? Esa buena vibra de que ¡Ah, sí vengo con Padme! ¡Qué padre! Sí vengo feliz Padme, te lo juro ¿Y por qué no se lo dices a tu rostro? Es la verdad ¡Ay, es la verdad! Ya me voy a poner a hacer berrinche Oye Padme, pues muchísimas gracias Y es un honor obviamente compartir micrófonos contigo Y también recordarles que también los lunes compartimos micrófono ¡Así es! Y cámara, entonces no nada más aquí en El Punto Crítico También estamos en www.tercermilenio.tv En el programa La Hoguera con Jaime Maushan Y bueno, hoy déjame decirte Bueno, hoy no, porque hoy es este Viernes Santo Más bien, la semana pasada que me encontré a unas personas Me preguntaron Es Viernes Mayor Es Viernes Mayor ¡Ya! Te lo dijo tu abuelita Te lo dijo ¡Abuela Sauce! Mi abuela Sauce me dijo Es nuestra abuela, es nuestra abuela Sauce No, no me lo dijo mi abuela Sauce No, no me lo dijo mi abuela Sauce Estoy aprendiendo Ah, ok El Viernes Mayor Pero yo dije que no es nada más tu abuela Es abuela Sauce de todos No, es nada más mi Sauce ¿Ya ves? O sea, ha sido más berrinche Es el momento de perdonar, de soltar Y es la abuela Sauce de todos Y es la abuela Sauce de todos Así de sencilla Así de sencilla Está bien, se las comparto nada más poquito tiempo Porque sí es mi abuela Sauce Y es que sabe hacer unas comidas Ya sabes Bien dicen que las abuelitas Hacen esa comida tan exquisita Con ese sazón riquísimo Bueno, recordemos que en esta parte Tan machista que tiene siempre el ser humano Siempre dicen que las abuelitas O que las mamás Y de pronto cuando me llegan en estos tenores Con la pareja Yo siempre les digo Bueno, obviamente la abuelita Tiene cuántos años de estar cocinando Claro, la experiencia 40, 50, 60 años Pero si le preguntan Pues por supuesto que empezó Como tú, mi querida amiga Que a lo mejor decíamos ¿Cómo hiervo el agua? O sea, y obviamente Pues te llevan simple y sencillamente Ese tiempo de experiencia Entonces, bueno Yo no dudo también Que tú apenas que estás haciendo tus pininos También llegues a aprender a tener Ese buen sazón Que de pronto los hombres dicen Es que nadie como mi abuelita Nadie como mi mamá Y le digo efectivamente Nadie Pasemos al siguiente punto Demole la oportunidad a la otra persona Porque si no Nos seguimos anclando En estas situaciones Así es Cierto, ¿no? Y obviamente Es quitarnos ¿Sabes qué, Abraham? Es quitarnos este tipo de etiqueta El hambre No, el hambre no Porque nunca me traes Ni siquiera los tacos de aguacate Los tacos de aguacate Con sal y limón Ay, qué rico, ¿no? A mí se me antojan La verdad también Pues a mí también Pero nunca me traes nada Ya los voy a traer Ni un tacito Para el próximo viernes Los voy a traer Y si no, ¿qué? Que nos baile el baile del conejo Con orejas y todo Oye ¿Y si sí lo traigo, qué? Pero vamos Pues entonces Te voy a amar más Entonces comemos tacos De aguacate Comemos tacos Este Oye, ya Tenemos varias cosas En el tintero Una yo creo que ya Este Ahora que regresemos De Guerrero Yo creo que una de las cosas Más importantes En el siguiente programa Ya yo creo que nos ponemos De acuerdo con la ganadora Del desayuno Porque va a decir Que nada más La antojamos cada noche Y la otra Pues bueno Yo creo que ya les empezamos A platicar De cómo nos fue En esta investigación Va a estar muy interesante Padme Guerrero Vamos a recorrer Acapulco Vamos a No le interesa a los otros Este Municipio No, claro que sí Taxco también Que ya nos están recibiendo Allá con los brazos abiertos Vamos a estar próximamente Ya vamos a viajar Ya estoy emocionado Padme A hacer unas investigaciones especiales El hotel Y la habitación Donde fallece La queridísima Y talentosa Y poderosimisimísima Marilyn Monroe También vamos a estar haciendo Esas investigaciones Una mujer guapísima Inteligente Con mucho poder Así es Y poder en todos los sentidos O sea Vamos a entender Que era una mujer Bastante bien empoderada Y que Era una lagartija Bueno Reptiliana Pues ya No se enojen Que no es un reptil Reptiliano La mujer El hombre poderoso Y bueno Y bueno Igual y después Les comento a las personas Que dicen que me puse Mis mechas rosas Porque obviamente Esta es una propuesta Satánica Y que de igual manera Dentro de los reptilianos Y que por eso Se había puesto Sus mechas rosas Esta Shakira Porque ella se hizo Famosa de la noche A la mañana Igual reptiliana Crees Y que igual Fíjate que yo no estoy Tan de acuerdo En esta corriente De los reptilianos Porque en su momento También se ha hablado De mis queridos hermanos Mazones Taf para todos ellos Entonces Creo que si hay que empezar A desmentir Esas cosas De que De aquí Ok Ya no me supo saludar Bueno Entonces bueno De todos mis queridos hermanos En su momento De los Rosacruz Entonces Es así como Estas situaciones De historia Que nos quedamos De con las abuelita Que rápidamente Les quiero contar Una historia En el cual Llega una Una nieta En este momento Y se venía ahorita Semana Santa Un viernes Para hacer romeritos ¿No? ¿Te parece? Semana mayor Semana mayor Como dicen Los abuelitos Entonces Llega Y empieza A preguntarle A su mamá A su mamá Exactamente Cómo hacían los romeros Entonces La mamá Le empieza a decir Ah Pero las tortas De camarón Siempre se deben De coser En este aceite Por aparte Y después Tomarlas Y ponerlos En los romeros Bueno Y le pregunta A la nieta Bien este Y las saladitas Y le dice Oye mamá Sí Pero ¿Por qué Tengo que cocinarlos En un aceite Diferente? No Si no No te van a quedar Sabrosas Pero ¿Por qué? O sea ¿Por qué no Utilizarlo Junto a lo mejor Con los romeros Los nopales Es el molito Y que todo Vaya tomando Como que el mismo sabor Que se hacen Así muchos platillos Si no lo haces No te va a quedar Bueno Ella no se queda Contenta Finalmente Spadme Entonces va a Investigar Hasta la médula Del hueso De por qué pasó Esa situación Y eso es real Entonces va Y le pregunta A su abuelito Oye abuelita Te quiero preguntar ¿Por qué tenemos Que preparar De esta manera Los romeros Y ponerlos Acá en este sartencito Tan pequeño Que si no No nos queda La abuelita Se empieza a reír Y le dice ¿Sabes qué? Que yo en mis tiempos No había de esos sarténs Tan grandes Ni había una cazuela En donde todos Pudiéramos Como que Por eso lo hacían Por partes Entonces yo lo hacía Por partes Para tener Todas mis hornillas Juntas Y ya cuando se terminara Empezar a vertir Y a vaciar Y ya por supuesto En esa cazuela Ya la sacábamos Otra vez Para el bracero Y ahora sí Empezábamos Entre todos A darle vuelta Pero bueno Tu mamá Porque nunca me preguntó Pero si lo quieres Seguir haciendo así Pues que no haga Y batallando Con dos ollas Con más aceite Así es Ya sabrás Con todas las hornillas El bracero allá afuera Si no, no queda Referente a lo que tú dices No, si no No nos va a quedar igual Pero así como ello Hay infinidad de situaciones Que por no investigar Por no preguntar Se nos quedan mucho Ese tipo de etiquetas Pero aparte yo siento Que es como bonito Digo, sí es así como De que si te das cuenta Realmente Y si pregunta las cosas Tiene su explicación Pero también es padre Esa misticidad Esa magia Esa historia Que dice No, todo por aparte Todo por aparte Entonces es como que También una tradición ¿No? Digo, sabemos que es una tradición Impuesta Porque obviamente No tenían El sartén más O la olla más grande Es que mira Hay muchas tradiciones Impuestas Y primero tienes que hervirlo Y la leche aparte Y después lo revuelves Y yo encantado de la vida ¿No? Porque digo No, sí me va a quedar Como los de antes Bueno, y va a haber personas Que quieran seguir tu línea Va a haber personas Que van a decir Yo soy bien rebelde En esta parte Y yo diría Sí O sea No Yo lo voy a intentar Hacer de diferente manera Y vas a ver Que me va a quedar Más sabroso Pero obviamente También yo en esta parte Siempre les digo Es padre Porque entras En lo que ya conoces Y por eso es que No te gusta experimentar Y por eso es que Muchas personas Cuando vienen conmigo Siempre les digo La primera regla es Quitarnos del conformismo Porque si seguimos Haciendo lo mismo Siempre tendremos Los mismos resultados Entonces ¿Dónde está este Poder actuar O poder crecer Para poder lograr Cosas mejores Y cosas Sobre todo Diferentes ¿No? Entonces Yo sí entiendo Esta parte En donde tú dices Se debe de hacer así Y así me va a quedar Pero ¿Qué pasa Cuando no te ha quedado De esa manera? O sea Y aunque sigas haciendo Ya buscas la mano Ya compras algo instantáneo No les creo No les creo Exactamente Porque Abraham Siempre se va A lo seguro A lo que conoce Y esa es una parte En la cual Obviamente La parte del confort Pues es parte Padme Es comodidad Un día sin regaños Un día sin regaños Vamos a proponer Yo nunca te he regañado Un día sin regaños Yo jamás te regaño Yo únicamente Lo que hago Es platicarte Así como yo ya cumplí Mi un día sin quejarme Tú vas a cumplir Un día sin regaños Bueno pero quiero decirle Es que ese día sin quejas Fue porque nos fuimos De viaje Y los dos nos perdimos Entonces ya en la noche Que nos encontramos En la madrugada Al otro día Ay nos encontramos Amiguito Que bueno que estás Sano y salvo Entonces No le escuché quejarse No me quejé No no se quejó Porque se fue a dormir Y ya las pocas horas Que quedaba Ya no le escuché nada Por eso Precisamente lo cumplí Así es que ya no hay Ningún problema Padme Todo sanado Pero yo creo que a ver Platícame en esta parte Abrahan Antes de pasar a un tema Que hablando de De experimentar De fusionar Nuevas cosas Antes de pasar Ese tema tan interesante Quiero que me digas Desde tu parte Adulto milenians Y luego luego Desde tu parte Adulto milenians Esta parte de confort Esta parte de la zona En donde tú conoces Te cuesta mucho salirte Porque vamos Yo lo comentaba Apenas hace varios días Que yo les decía Todo el mundo dice Que queremos crecer Que queremos madurar Que queremos tener Cosas mejores Pero la pregunta Y también te la hago A ti mi querida Familia cósmica Es En realidad Abrahan Estás dispuesto A pagar el precio Salirte del confort Quitarte etiquetas Mira creo Creo que no es Algo como muy fácil Poder hacerlo Ya cuando llevas Algún tiempo Y no has sabido No te has acercado A esas personas Que realmente son productivas Y benéficas Para tu vida Entonces Encontrarte Bueno aparte es complicado Que nos sigan el paso Si 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 Obvio Y encontrarte Estamos todo el tiempo Colibríes De la noche a la mañana Creo que es un cambio Muy drástico En tu vida Precisamente también Por lo que dices No seguir el ritmo de vida Seguir el día La disciplina Desde el alimento Exacto Desde el alimento O no comer Prácticamente Entonces Todo eso Me alimento del prana Por si no saben Y es literal Eso significa oxígeno Ya ve Si un día me dice Y que vas a comer Y yo voy a comer prana Brahaniel Quiero Si No sabía que era Hasta que investigue Y yo supe que era oxígeno Entonces imagínense Que muchas veces Muchos de los días De este De estas personas productivas Muy activas Todos los días Siempre 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 Tienes un a tu lado izquierdo Si Obviamente Padme Es una de esas personas Que todo el momento Está pensando En que hacer Pensando en que Ya salimos del programa Y que está haciendo ahorita Dije Padme Es de noche Ay perdón Es de noche Vamos y te duermes Y ya descansamos Y mañana será otro día No 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 Yo todavía soy como si Estuviéramos a las 8 de la mañana Y no sé que Yo no inventes A las 3 de la mañana Padme está como a las 8 de la noche Entonces Ahí es mi segundo aire Dices No es posible Pero bueno Eso ya es de ella ¿No? Estamos aprendiendo También a manejar Este tipo de cosas También de Jaime Maussan Es difícil También de Jaime Maussan De Luis Clape De la doctora Esther del Río O sea Vemos muchos de ese clan Y no por eso somos reptilianos No son lagartijos Entonces Ya les puse un nuevo Es un apodo bonito O sea con cariño No creen que es Que es ofensivo Es una Digo aclaro de una vez Porque no creo que De repente me lleguen Jaime en la liga Y en el minuto tal Ahora de lunes Que grabamos contigo Te digo lagartija No Jaime Claro que no A ti no A todos los demás A todos parejos Ese cariñito Pero si entonces Es un ritmo muy complicado Y no es salirse de la mesa O del lugar de confort Donde estás Es simplemente Aprender a hacer las cosas Que obviamente Eso te va a llevar A hacer Y a generar Más cosas positivas En tu vida Es difícil Si obviamente Porque no estabas Acostumbrado A llevar un ritmo De vida De esa calidad Entonces Desde ese momento Tú empiezas a salir Poco a poco Y es cuando Todos tus sentidos Se empiezan a volver loco Pero ahora me entiendes Abraham En donde te digo Hay que ver Qué es lo que piden Qué es lo que quieren Porque una vez Que ya lo tienen Yo te lo decía Al inicio Cuando nos conocimos Y una vez que lo tienen La mayoría lo deja ir O sea Porque no hay ese compromiso De que Exacto Pero eso ¿Crees que sea falta De compromiso? Te voy a decir por qué Yo ayer lo hablaba Te amo Doro Mi querido Mirror Tú sabes que te amo Y que ayer lo platicamos Él y yo Y hablábamos de esta parte En donde me decía ¿Te acuerdas que en algún momento Tú y yo estamos Sintonizados en decir Que tú y yo Sí, también él es igual que yo Él, yo Tres, cuatro de la mañana Para los dos Apenas es nuestra hora En que estamos chateando Estamos platicando Y los dos Bueno, es la hora En que estamos creando Estamos pensando Que hacer siguiente curso Como lo vamos a hacer Como esto Como lo otro Y es padre ¿Quién tiene sus momentos? Por ejemplo Mi momento de creatividad Mira, fíjate Hay que hacer un programa De esto El momento de creatividad De cada persona Es muy distinto Es muy variado Yo no necesito Tal vez la madrugada Tampoco me sirve Estar en mi casa Pero los momentos Donde más creativo soy Son en las mañanas Porque tú eres Alondra Ay, cómo sabes Porque soy en las mañanas Y vean Hasta lo que he callado En las noches Yo soy búa Poco antes de dormir Pero no madrugando Madrugando Sí te puedo decir Soy la persona más cerrada del mundo O sea, no Pero lo que voy con esto Yo duermo como oso Mi querida familia cósmica Antes de irnos Hashtag A un corte Ándale Nacioso Mi emoji Soy emoji Entonces, bueno Antes de que nos vayamos A un corte Mi querida familia cósmica Es que Pedimos mucho crecer Pedimos tener pareja diferente Pedimos tener empleo diferente Pero aquí es donde viene la pregunta Que ahorita la vamos a desmenuzar Mi querido Abraham y yo Para hablar un poquito Sobre esta nueva tendencia Que nos vienen a explicar Y que les quiero decir Estás dispuesto A pagar el precio Porque una vez que lo pedimos Y ya tenerlo No es tan fácil Es complicado Mantenerse Así es Porque cambia todo Lo más complicado es No es llegar Yo siempre lo he dicho Es mantenerte Y de ese mantenimiento Vámonos al siguiente paso Así es Y te cuesta Porque hay que sacarlos De la zona de confort Quitar etiquetas Romper paradigmas Que tenemos Así como dice Es que nada más Es mi abuela sauce Oye Que envidioso Que egoísta A cada quien tiene su abuela Porque todo el mundo Podemos amarla Y que cuando obviamente Puede estar enferma Sabemos que Tanto escuchamos Hablar del nombre De abuela sauce Que simplemente Te conectas Y ya le mandas Un pensamiento positivo Pero es nuestra situación De egoísmo Y de posesión Que no Que no queremos Soltar las cosas Eso es mío Así es Y como ello Bueno obviamente No puede soltar Ni cosas Ni personas Ni vida Del pasado Ni nada Pero que creen Que hablando de este tema Tan interesante Nos vamos a una pausa comercial Porque creen que eres Mi querido Abraham Vamos a hacerlo De todas las noches Que es Tratar de conquistar al mundo Así es Vámonos A un corte Regresamos Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro Sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De cinco a seis De la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos En El Roast Esotérico Con Padme Evidente Despertamos Tus sentidos Y aperturamos Tu mente Ok Y entonces Hablamos de esta parte En la cual Yo siempre les hago Mucho hincapié En todas mis conferencias En todas Cuando vienen conmigo A consultas Que en realidad Estamos tan acostumbrados Porque ya conocemos El pasado Y lo peor de todo Es que te enamoras Del pasado Pero ya hay Sufrimiento Y siempre les digo Y siempre les digo No te apartes De ello Así como te decía Adelita ¿No? Porque si tú Haces el recuento De los años Vas a ver Que no eras El mismo Del último Del anterior Diciembre Que acabas de pasar A estos últimos Meses de abril Porque has logrado Muchas metas Con una persona Positiva Pero te ancla Más el pasado Porque es mi confort Y es algo Que ya conozco Y me gusta más Tirarme Y hacerme la víctima Que bueno Yo siempre les digo El Oscar Les queda Bueno Corto Ahí podemos darles El globo de oro Este Dime de premios Tú de ahí Sabes más que yo Pues les damos Todos los premios Que existan en el mundo Pero sí En el mundo mundial Tienes toda la razón Padme Creo que Hay que juntarse Con ese tipo de gente Con las características Positivas Para que nos ayuden A salir adelante No para que nos estanquen O para que siempre Nos estén dando Hacia abajo Hacia abajo Porque realmente También te llegan A quitar esa energía Positiva que tú tienes Y mientras ellos Se alimentan De tu energía Ellos salen Y tú te quedas Ahí estancado Así es Entonces Tenemos que buscar Esas personas Importantes En tu vida Regresas Por cuestión De que Es mi amigo Es mi novia Es mi ex jefa O sea Es esto Y como todo el mundo Me esta buscando Al pasado Esa es su gran prueba De que los van a buscar Siempre les digo Y de pronto me dicen Padme ¿Qué ves? Sin videncia O sea Neta Te van a buscar Porque eso Tenemos Como un hábito Continuo Del ser humano Que por eso Siempre le digo Vamos a aprender A hacer cosas Diferentes Que es A lo mejor Desde ponerte Unas mechas Que nunca te hubieses Atrevido a ponerte A lo mejor Ponte una blusa Que por ejemplo Ustedes saben Que me encantan Los colores llamativos Pero que también Me atrevo a ponerme Colores claros Porque obviamente Si no Yo misma Me quedaría En ese conforme Y en esa comodidad Y así como les digo Siempre a todos mis pacientes Aprovecheme Porque voy a estar 15 días Sin moverme Sin irme de viaje Tú sabes que es real Y que obviamente Todos los que tenemos Este ritmo de vida Admiramos siempre A alguien Que es muy importante Que se ha sabido mantener Y como le he dicho a Braja Vamos a eliminar Los comentarios negativos Porque vamos a ver Que lo que ellos hablan Como negatividad No es porque lo vean En nosotros Es porque es su espejo Y ellos lo que están Viendo negativos De ellos Porque no se han atrevido Ni a salir del confort Ni a querer crecer Ni a hacer cosas mejores Entonces Siempre les digo Mi vida A ver Dime Si ha hecho tres cosas Mejores que tú Vamos a tomarlo A lo mejor Como un ejemplo Y que quiera que tú crezcas Pero si no Si te está diciendo ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces aquello? Yo ya lo hubiera hecho De esta manera Siempre le digo Cuando tengas tu programa Cuando tú puedas hablar Y cuando me hayas demostrado Esa situación que hay Por mientras lo tomaré Pero si no Quiere decir que no hay más allá Y únicamente Ese bajo astral Te va a querer Seguir llevando A lo mismo Lo mismo Lo mismo Así es que ocupemos Este viernes De semana mayor Para poder Y ahora el contrera Hace mi pececito O sea La Dori soy yo El pececito soy yo Pero mi pues Y complemento ¿Por qué no me voy a ayudar Y es por eso que siempre decimos O que estamos todo el día Por ejemplo Hoy no me voy a quejar Hoy voy a hacer esto Exactamente Porque son cosas negativas Que atraemos Porque todos tenemos La vibración Porque todos mantenemos Ese poder de la mente Que hace vibrar Y que corresponde al universo Entonces Mira Hay algo aquí Que por ejemplo Yo les digo Este Para presentar a nuestro invitado Si no va a decir Que hablamos mucho Y neta sí O sea Ni cómo negarlo O sea No podríamos ni siquiera decir Porque a Braja ni a mí Yo creo que un día Nos pueden dejar En una isla desierta Diez años Y diez años Vamos a continuar hablando Porque de pronto Nos va a salir el coco Híjole Pues Paz me comería Puro coco Y yo sin alimentaria De todo No, no, no Tú de tiburón Tiburones Tiburones, pescados No sé Camarón Todo Yo sería feliz En una isla desierta Sí Sí Te lo juro No, también le aventaría la puta Pero seguimos platicando Sí Pero sí Es el punto Y que realmente Eso es a donde estamos llegando Pero lo que les quiero decir Mi querida familia cósmica Que hoy en este viernes Que nos pueda ayudar Para cerrar ciclos Porque es uno de los días Más importantes En donde el gran maestro Jesús nos enseña Esta situación del perdón Y de poder cerrar ciclos Siempre les digo Es complicado cerrar Un ciclo de divorcio A lo mejor De una separación A lo mejor Incluso de un empleo Porque ya te había gustado Pero el universo Es tan perfecto Y maravilloso Que créeme Te quita Lo que ya no te está haciendo crecer Porque si fuese tan bueno Lo hubieses hecho Para que siguiera creciendo Y no estarías deseando Ni añorando otras cosas Pero Precisamente Como nos dicen Grandes autores Te toca el pasado Y tú ahí vas Y le abres Cuando neta Nada tiene ya que decirte O sea Todavía Dios te da la oportunidad De que estabas Y de pronto llegan A mis conferencias A mis cursos del amor Es que Padme Tenemos 50 años De estarnos peleando Entonces ¿Qué haces ahí? O sea Tenemos tantos años Hemos roto 25 veces ¿Y cuántos años llevas juntos? Ah Como 5 ¿Y qué haces ahí? O sea ¿Y qué has hecho esto? O sea En realidad Y lo mismo del empleo ¿Has crecido? No Ya quiero Ya me estanqué Ya esto Bueno entonces De pronto llegan Y me dicen Todo ya se terminó Me pidieron el divorcio Se fue Bueno Todo como dice ahí Pues felicidad Vulgarmente Este El chiste Llegó al perro Y este Incluso Me orinó por ahí ¿No? Y entonces siempre les digo Bueno Date cuenta que hasta Dios Padme de que chistes Te enteras oye De que De los que tú me cuentas Si no pensas Utilízalos para el ron Entonces Bueno Les quiero contar Que simple y sencillamente El universo Dios A la gloria del gran arquitecto Del universo Actuó simple y sencillamente Porque aquello que ya no era bueno Te lo quitó Que vas a tener un momento de duelo Si lo vas a tener Porque al final de cuentas Estabas acostumbrado a esa situación Pero el universo es tan perfecto La vida es tan perfecta y maravillosa Que de pronto te pone aquí Toda la bandeja de oro Para que empieces a estar mejor ¿Y qué crees que somos Como seres humanos? Menso si la rechazamos Pero queremos estar en lo mismo Bueno Yo le iba a decir de otra manera Abraham lo explicó a su manera Pero yo iba a decir Efectivamente El ser humano Teniendo aquí la bandeja de oro Y siempre se los digo A mis pacientes Y a todos los que van a mis conferencias Lo único que haces Es estar extrañando Esto que ya huele mal Esto que ya está podrido Esto que ya Ya no tiene solución de nada Y tú lo quieres seguir pegando Y pegando Y pegando Y pegando Entonces ni te permitas Estar en este presente Y avanzar con las nuevas personas Que te pusieron Pero tampoco dejas Cerrar eso O sea Ya te gustó tanto Volverte víctima Estarte Bajando a esa energía Porque ya la conoces Porque es más fácil De que Le vuelva a poner el curita Y aunque el curita Ya esté mal Así Ah ya no traes tus parches Ya no traigo parches Que bien te ves Gracias Mi querida Braja Ya no respiraba Entonces Algo que yo les quiero Recomendar En este Bendito viernes De semana santa Semana mayor Para que ya no me esté diciendo nada Es que una Sabías que el viernes Puedes cerrar el ciclo Y el sábado Con el fuego nuevo Puedes hacer cosas maravillosas Claro que si sabía Eso me gusta Entonces Hoy por hoy Yo te voy a recomendar Algo bien sencillo Porque obviamente Las tradiciones Son muy importantes Lo puedes anotar Hoy en una hojita Con tinta de color negro Y mañana Que es el fuego El fuego sagrado Del sábado de gloria Puedes comprar tu sirio O bien Simple y sencillamente Lo puedes tú quemar Al otro día Y dedicárselo Al fuego nuevo Porque de nada sirve Que hayas aperturado Un nuevo camino Que hayas pedido El empleo perfecto La persona perfecta La casa El coche La moto El traje Si de todos modos Sigues extrañando Lo del pasado Que es lo que va a pasar Que no te vas a apasionar Ni vas a querer hacer Las nuevas cosas Que el universo Te está presentando Entonces bueno Tarea mi querida Familia cósmica Es que de verdad Hoy Aunque se empiecen Con un solo ciclo Que va a ser maravilloso Porque ustedes van a ver Que ahora Que empecemos a recoger Nuestra cosecha Que es dentro de tres meses Queremos un trigo dorado Y queremos que ello Se empiece a multiplicar Y aprender a ser fértil Porque una cosa Es que tú puedas Ser sembradío Puedas ser próspero Pero si no eres fértil Pero si no eres fértil Nada Todos los proyectos Se caen Así es Y obviamente Vamos a estar sembrando En yerma Así es que bueno Tarea de hoy Vamos a cerrarle ese ciclo Hablando de nuevas tendencias Nuevas situaciones Que hay Que bueno Obviamente Ya no quiero colgarme Ni siquiera en la presentación Porque va a decir Ay bueno Ya habla Pues bueno Aquí tenemos una chica Guapísima Hola Jamila 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 Bien árabe Muy árabe ¿Qué origen tiene? ¿Es tu nombre real? ¿O es el nombre que usas Para tus presentaciones? Es mi nombre artístico Artístico Ok ¿Y qué significa Jamila? Jamila Pues bueno Es una diosa Pues significa que bailo Con ese nombre No Es una diosa Jamila A mí me gustó mucho Y pues ¿De qué origen? Este Árabe Jamila Ajá Una diosa Una diosa ¿De? Bueno Yo lo saqué Ya no me dan esas preguntas No, no, no Bueno Francamente Yo lo saqué ¿Me sentí en la de prensa Siguiente pregunta? No Porque yo Realmente la saqué Ajá De un Este Bueno De un video Que yo Bueno Me dedico a ver videos Y todo eso Entonces En este caso ¿Cómo lo veo? Hay una Una Este Diosa En ese aspecto Que se llama así Entonces a mí me gustó mucho su nombre Dije Guau O sea Es una diosa Y dije No Me gustó ese nombre Jamila Y hablando de estas nuevas fusiones Y no es comercial Ajá De esos nuevos feats que hay Ajá Bueno ¿Qué sería esta danza que me platicabas atrás de cámara? Tribal golf Porque obviamente todos conocemos el tribal Que es lo afro Ajá Esta nueva ¿Qué se puede decir? Corriente Ayúdame al periodista Sí Que tú eres el periodista La nueva corriente En el género de baile ¿No? Ajá Así es Bueno Pues bueno Esto se viene ¿Por qué? Porque es una evolución En cuanto a baile ¿No? Este De tribal Moviendo las caderas igual Ajá De tribal Suelta el video mi querido productor De una vez vamos a darle taco de ojo a los espectadores Once de la noche Y aquí Sí Bueno El tribal Este Se genera en varias cosas Ajá El leads Es muy parecido al ads Que se viene Que se viene en este Ya basada en español En lo italiano En lo africano En muchas cosas Entonces este Bueno Son diferentes estilos Ok Diferentes estilos Entonces Bueno En este caso Digo el got Porque es Ya algo Este Pesado Pesado Lleno de En los colores Ajá De colores Extravagante Con este Sí Porque más cada te pone arriba El besuario es muy muy exótico Pues Es este El que nos estás presentando El día de hoy Exacto Viene en cuanto a pulseras Collares El estoperón Ajá No te pesan tus manos Lo sé No No Estoy acostumbrada A lo mismo me dicen Y no nosotras Hasta el molcaquete Así Es que una mujer es guerrera La verdad Sí Todas las mujeres Mis respetos Aguantan muchísimo Son muy guerreras Pero bueno ¿Cuántos basales te pones Aproximadamente? Bueno Allá a la cámara Para que te vean Llevo seis Seis Siete 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 Y bueno Los aretes Que le faltan Los collares Este Bueno Lo que es En el top Pues bueno Son este O lo que se Se le lleva Al vestuario De acuerdo Al estilo Que va uno A representar ¿No? Entonces Pues bueno En el Ad Son Por decir Un estilo Gitano Ah pues Llevo una falda Un top Este Lleno de colores Lleno de De monedas Este Todo eso Entonces Entonces de acuerdo A lo que yo Voy a presentar Es como me tengo Que presentar En mi vestuario Porque es lo que Voy a interpretar En mi baile ¿No? ¿Qué tipo De danzas Hay Así como Lo tribal Todavía En esta fusión Hay Este De fertilidad Hay de Rompimientos ¿Qué tipo De danzas Hay? Bueno El tipo De danza Bueno Por ejemplo En este caso En este baile Se hacían Mucho En las antigüedades ¿No? De Los ochentas ¿Qué? ¿Por qué? Porque se utilizaba Mucho Para bailarlo En Para los dioses Sino Este También Igual Para rituales Para Es un Estilo De espiritualidad Que está Este Interpretando Por medio De los Movimientos Este Están No sé Alabando ¿No? Ya no se utiliza En este baile El mudra De las manos Para decir Que hay un Saludo Que tal Los movimientos Todos los movimientos Lleva a eso Se utiliza mucho Los mudras Todo eso Tiene Un significado Es hacer yoga Con las manos Exacto En la familia Cósmica En el cual Pues precisamente Este es uno De mis mudras En el que Significa el equilibrio Abraham tiene el suyo Así Y bueno Exacto Que padre Es algo lleno De cultura De conocimiento Así es Que todos Deberíamos de saber Oye Yo sé Te veo con muchas cosas Puestas Cada cosa Tiene su significado Sí Claro Por ejemplo Lo que más me llama La atención Es en tu cara Te pintas Yo esos molotitos Así como antenas De poder hacer un mensaje Sí como No, no, no Bueno a mí no Pero sí me llama Mucho la atención Que tienes Quiero recibir un mensaje Extraterrestre Tuk, tuk Que tienes tres puntos Sobre la ceja Tienes tres puntos En tus mejillas Y tienes tres puntos Al lado de tus ojos Un poco abajo De dos puntos ¿Qué crees Mi querido Abraham? A la vez de que nos lo conteste ¿Qué crees? ¿A dónde crees que vamos? A un corte comercial Padme Desafortunadamente Ha llegado la hora De irnos a este corte comercial Está muy interesante La verdad Ahorita nos vas a decir El significado ¿En dónde estamos? Aquí En www.el.critico.com Así es Esto es el Roast Esotérico No se despeguen Vienen cosas muy interesantes Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Mi querida familia cósmica Buenas noches Aquí continuamos En www.elpuntocritico.com En su mejor programa Esotérico El Roast Esotérico Con mi querido Abraham Mojica Uy Padme Que voz De verdad Y no sabes Con esa voz En esta noche Tan fría Te puedo recitar también Decir algunos poemas Oye que si Te encantan los poemas Bueno yo gané Papá me va a sacar su libro De poemas Pero de poemas eróticos De hecho Solamente Mi mejor amigo Yo creo que Mirror Este Ángel Tú Son de los que Que saben Pero obviamente Me encanta mucho Esa parte de cuento erótico Poema erótico Que los hago Y cuando Nuestra queridísima Amiga Bailarina exótica Así es De su evento Pero primero nos estaba diciendo Hacer este tipo de poesía erótica Hacer este Una noche bohemia erótica ¿Verdad Camila? Así es Así es Pero me estás contestando ¿Qué significan Antes de que Doris y yo Nos desviemos? Sí porque Ya viste Ya nos íbamos Así Dinos ¿Qué significan Los puntos que traes Sobre tus cejas En tus mejillas Y al lado de tus ojos? Ah bueno Pues más que nada Es una manera De identificarse En cuanto al baile Porque cada Bueno este baile Tiene que tener A digamos que Una líder ¿No? Una líder ¿Por qué? Porque se Porque se manejan En cuanto al baile El lenguaje En lo que tú bailas Estás Interpretando Estás Este No sé Diciendo ¿Sabes qué? Este Síganme Eso es con las manos Ajá No, no, no Síganme Síganme Este Esto es un símbolo Lo que realmente Representa el baile Más que nada ¿Y la pedrería? Igual Es algo Es un Digamos que es un Algo espiritual O sea Así te identificas Ajá Es algo espiritual ¿No? ¿Representaría el tercer ojo Como para los otros? Exacto Exacto Es algo espiritual Pero ¿Por qué El tercer ojo Si estamos hablando De una cultura Tribal Africana? Pues porque No, no Ellos no representan Dentro de lo africano No representa El tercer ojo ¿Eh? No, no, no Para ti Para que se maneja En este baile Todo esto Representa Eso Es un símbolo Tribaleño ¿Entiendes? Ok Entonces pues bueno Más que nada Es lo que significa Ok ¿Y cuál es tu danza favorita? Mi danza favorita Pues sí es el tribal El tribal ¿No traes video? De esas con botas Con botas Claro que sí De esas con botas gigantes Video a mi querido productor Para que veamos cuál es su baile favorito Y bueno ¿En dónde tú bailas? ¿En todo tipo de eventos? ¿En alguna casa de la cultura? Bueno En sí pues ando Sí Hay mucha gente que Pues sí me conoce Y pues dice Sabes qué es Te necesitamos un evento En este Cultural Y pues queremos Que vayas ¿No? Te presentes Y pues yo voy Y me presento Presento a mis Este Mis danzas Obviamente también Tengo mis bailarinas ¿En dónde lo plantiste? ¿En dónde lo aprendí? Bueno pues yo me he estado O tú creas Esta fusión No, no, no No es capaz de crear la mía No Bueno Sí se puede Pero también no hay que salirse de ¿No? Porque también es Tiene un significado Como le digo No Nada más es así Agarrar y bailar ¿No? No Debo de saber Qué es lo que estoy bailando A fin de cuentas ¿Por qué? Por precisamente Porque todo tiene Su significado El por qué Y por qué Porque me estoy interpretando yo ¿No? Es que fíjate que me Son sentimientos Son sentimientos Que me encanta Porque ahí en la cabeza Traes como esta parte De los hindús Cuando sus Este Sus marcos Sus peinados Eran hacer todo un cuadro Y era Obviamente las jerarquías Que se representaban En esos momentos Ahorita de lo que te estoy viendo Sí Traes una mezcolanza ¿De los chonguitos? De los donde Quiero este Conectarme para Jaime Acá estamos nosotros Esos chonguitos Significan Lo que tú estás Prácticamente comentando Pat O O la Traes una malla También que tiene como monedas ¿No? Sí Sí Pero eso ya es más árabe Este es más árabe Sí Exacto Eso se lo ponen En las caderas Por eso te digo Que es como una fusión Es más o menos lo mismo No De hecho yo también Tengo la mía de monedas Pero en diadema O sea pero eso Esas son las monedas Que utilizan para los bailes También Pero se las ponen En las caderas No No A brajan Hay para la cadera O sea sí Pero son de ese tipo A eso me refiero O sea no son esas Porque obviamente No le queda Y la vamos Un día sin metarse Un día sin metarse Pero Pero son ese tipo ¿No? Las moneditas Que se usan Para colocarse No a brajan Ok no No ya Explícale mi querida Son distintas No es que Hay O sea que todo Tiene Significado Ya no O sea no Bueno Eso es muy aparte Con ese Es árabe Si es árabe Pues tengo que utilizar Bueno una fajilla O cuatro monedas Como Shakira Y con cabello suelto Yo le he visto eso a Shakira Por eso lo decía Sí Por ejemplo un hindú Pues sí Va a presentar Este Algo también Un simbolito acá Sí Muy diferente Este Igual Cardenas Porque son cadenitas Lo que se utiliza Este No sé Collares Lo que se pone en la cabeza Este Y bueno Los aretes Los aretes También son diferentes O sea Se utiliza En el tribal Igual lo mismo Y traes algo mexicano Dentro de todo tu vestuario Mexicano Yo No 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 Nada Ni una sola cosa No ¿Por qué no hacer la fusión También con algún producto nacional? Con alguna danza Me refiero a producto No 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 Alguna marca en especial No se podría combinar Tú que eres experta en esta danza A lo mejor Así como hiciste la combinación de tribal Los aretes Este Los aretes Los aretes de filigrana Los puedes incluir No Pero me refiero más al tipo de la danza O sea Si ya metiste Ya metieron el tribal Ya metieron la danza árabe La fusión No pueden meter algún tipo de música Mexicana El mariechiloco No Algo más prehispánico Algo No No sé No le quedan O sea No son compatibles Bueno Podría ser algo más prehispánico Exacto Eso O sea Sí No estaba hablando del De no sé Molotov Sí Yo estaba pensando Mis tacubos Que adoro O sea Tampoco Pero si algo más prehispánico Y se agarra corriendo De que hasta allá ¿No te acuerdas Cómo estaban los tacubos? No Entonces no eres de hueso colorado No 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 soy de hueso colorado Ni tampoco de su época Pero Pues sí los conozco Para Alguna que otra rola Que sea de mi época Para poder conocerlo Eso es algo cultural Porque obviamente Ah es los tacubos Sí Eso es algo cultural Ah bueno Ya cantaron Con la De tacubos Déjame decirte Que está La cultura urbana Y ellos están denominados Dentro de la cultura urbana Como patrimonio nacional De cultura urbana En México ¿No? ¿Sabías que la familia burrón Ubicas a la familia burrón? Sí No Es también cultural Cultura urbana ¿Las pompotas? Los que dibujaba Gabriel Este Gabriel Vargas Son ellos ¿No? Los que tenían las pompotas Pues no sé si tenían Pero eso es cultura urbana también Porque obviamente A lo mejor dentro de esta parte El libro vaquero es una cultura urbana Aunque Así es Sí Así es Sí Y yo iba a esa parte Sí exacto Es una cultura urbana Aunque de otro tipo Pero sigue siendo una cultura urbana Porque ¿Cuántos años? Yo cuando daba clases Tiene el libro vaquero Yo te voy a decir que Cuando yo daba clases En la universidad Yo los ponía a leer Ese tipo de literatura Independientemente De sus 10 libros Que tenían que leer conmigo Bajo semestre Yo sí los ponía a leer Desde Para aprender a diferenciar Una tira cómica Aprender a diferenciar Un libro vaquero Porque era el más leído Para la editorial En ese entonces Y a mí también me tocó leerlos Cuando estaba estudiando periodismo Los profesores Me mandaban precisamente A leer el libro vaquero Así es Y era Ya sabes Es como en la secundaria Irte a pedir un condón En la farmacia Cuando te lo pedían Para que hicieran Tu prueba Ahí en clases ¿No? Entonces era como lo mismo De orientación sexual Era así De llegar al puesto De periodo Que decía así Como me da un libro vaquero Pero fíjate que yo creo que Pero no tiene nada de malo Lo mismo de etiquetas Exacto Porque yo te voy a decir algo Que a mí me daría En esta cultura urbana Que yo siempre me dequé Y que me estoy dedicando Todavía hasta el día de hoy Aunque tomen alta magia Conmigo Que yo los mando A la Cineteca Los mando a conocer El Palacio de Bellas Artes Yo ya fui a la Cineteca Los mando Si pasamos por fuera Y se sorprendió Que existía una Cineteca No, se sabe de su existencia Pero nunca la he visto No teníamos el placer Y que obviamente Hay que aprender A conocer nuestra cultura Para poder opinar Para poder hablar Porque obviamente La cultura Sale precisamente De este folclor Que si no lo conocemos Entonces no sabemos Nada de nuestras propias raíces Claro Y eso es algo triste Entonces sobre esto Que te decía Y que son tan vastas Y hermosas Te voy a decir Porque es una cultura urbana Y a los tacubos Ahora que se empiezan a hacer La reunión de todas las sonoras Que muchos saben Que tengo varios amigos Que son los dueños De las sonoras En ese momento Una de las más Este Importantes No Reconocidas No Antiguas No No Hoy estamos con un programa Que son Que son íconos Dentro de ese género Donde se empiezan A entrar Esta parte sonora Porque obviamente Sonora se refiere A cierto número De instrumentos Que deben de tener Entonces por eso Es que se les denomina Sonora La sonora Matancera Le piden Que empiece a hacer Un homenaje Y a los primeros Que pide Por ser una cultura Urbana Exactamente Pide A mi adorado Café Tacubo A ver Y cuál es tu canción Favorita De los tacubos Incuérdate Aunque ya está vetada No ya está vetada Ya no la van a cantar De hecho no sé si sepan Si no puede por el alto índice De discriminación Hacia la mujer Así es Es en serio Si es en serio Si es en serio Que lo acaban de contar Y está padre Y está padrísima O sea por eso Por eso me empecé a reír Y están padres las dos cosas La canción Y también la acción Fíjate que yo creo Que hablando de acción Tendremos que rascarle Entonces A muchos Personas Ah no si Definitivamente Hay muchas De canciones Más a los de banda Más a los de banda Son muy machistas Realmente Lo sabemos Es un género Que es de donde se denomina Lo más machista Pero que sin embargo También hay Y digo Tú eres una prueba Clave De que son machistas Así es Y continuaremos Para el chisme Que me acaba de sacar Abraham Continuaremos con la demanda Como lo dije En una rueda de prensa Hasta sus últimas consecuencias Porque obviamente Hay que ser coherentes Hay que si algo inicia Yo siempre lo digo Hay algo que terminarlo No hay bueno No hay malo Simple y sencillamente Si sufres una agresión Que como yo lo comentaba En la rueda de prensa Recordemos Cuando íbamos en la prepa En la universidad Y que de pronto Cómo te sentías agredida Por el Mamacita Y te acompaño Y tú hasta querías Ay sí O sea Y te sientes agredido ¿No? Entonces Y que obviamente Amigas Yo lo dije apenas En la rueda de prensa Yo no sabía A lo mejor me faltaba Esa parte de madurez Esa falta de conocimiento Porque obviamente No importa los años que tenga Si no nos cultivamos Si no leemos Si no aprendemos A conocer diferentes culturas Diferentes teorías Diferentes filosofías Nos quedamos Volvemos a lo mismo En ese estado de confort Entonces En ese entonces Yo no sabía Que se podían denunciar Y hoy por hoy Vemos Que esos mismos chicos Que estaban en la esquina Tomando y agrediéndote Son los que siguieron robando Violando Agrediendo Y que si queremos Quitar ello Hay que aprender A quitarlo de Ray Así es que Simple y sencillamente Lo acabas de decir Bien Yo sufrí la agresión Por parte de Carlos Lizárraga Que es No me acuerdo Integrante Integrante Pero iba yo a decir El instrumento que toca Pero bueno Creo que es clarinetista Claro que creo No, no estoy muy seguro La verdad Yo como no es uno de mis géneros Sin embargo Quiero decirles Que orgullosamente Soy la vidente grupera Tengo tres años Trabajando con ellos Soy la única vidente grupera Nunca Nunca Había recibido Una agresión Porque nada Tiene que ver El género Con el tipo de acción Que tiene que ver Con una persona Puede ser también La persona Que tenga mayor Número de libros leído Porque obviamente Si nos vamos A esta parte de cultura Nos vamos a esta parte En la cual tienes educación Pues por supuesto No vas a transgredir Ese tipo de situaciones Así es Pero bueno Después de que nos fuimos Doris Otra vez Ya nos viajamos Por otro lado Un déjà vu Hay que regresar En esta teoría De las cuerdas Que yo amo tanto Ay sí Pero no Hay que usarla Más seguido Porque nosotros De verdad Agarramos un tema Y ya nos fuimos Disculpa Yo si lo utilizo Y empiezo a planear mis cosas Y tú ves que yo digo En tanta fecha Voy a hacer esto Y voy a hacer aquello Y rompe el esquema Y regresamos Y rompe el esquema No, no, no Una cosa es platicar Pero tú sabes Que dentro del trabajo Soy la mujer más estructurada Ah, eso sí Eso sí No puedo negarlo Y obviamente En cuanto a compromiso Ustedes me pueden decir 27 de abril Del 2040 Y yo ahí voy a estar Aunque sea en energía Pero de que estoy Estoy O sea, a mí no me tienen Que estar recordando Que mañana tenemos Un compromiso Que nos tenemos Que hacer el compromiso El 28 de diciembre Y eso también Vamos a empezar A fomentarlo Porque creo que es parte De los valores En los cuales a mí me enseñaron Desde chiquita Que lo único que valía Era la palabra Y que hoy por hoy Yo siempre le he dicho Bueno, yo no necesito Contratos Yo no necesito esto Si dijimos que es así Pues así será Y punto ¿Cierto? Así es No hay mejor contrato Que la palabra Así es Y que obviamente Bendito universo Ni se preocupen Cuando lo rompe Porque el universo Se encarga de equilibrar todo 70 veces 7 En la teoría de las cuerdas Aguas Porque es harto Es muchísimo 70 veces 7 Imagina Es infinito No inventes Es infinito Es el número infinito Después hablaremos del 77 Pero bueno De por eso mi querido Abraham Que continuemos con nuestra invitada Claro que sí Ya nos hablaste acerca Tú escogiste la caracterización O sea, tus puntos en la cara Tus gemas Ay, qué padre Es mi estilo Es mi estilo O sea, eso está padre Porque muchos lo copian Ven imágenes Y se pintan igual Ajá Entonces lo más importante Es que haya nacido de ti ¿Y cómo nació esa idea? ¿Desde cuándo bailas Este tipo de danza? Bueno, pues yo Llevo ya 10 años Bailando en esto Entonces Mucho Pues sí, ya Ya llevo practicando Obviamente empecé Bueno, primero como alumna Empecé yo Este En esto Siempre me ha gustado mucho Bailar Yo Practico lo que es el belly dance Tribal Danza folclórica Obviamente Entonces Este Bueno Yo ya llevo practicando Entonces Este Pero ¿Por qué no elegir Tal vez Aprender a bailar Quebradita Aprender a bailar Salsa de salón Ah, claro que sí Ah O sea, sí, sí, sí Tal vez es parte de Pero realmente A lo que te estás dedicando Es a esto No te estás dedicando A ir a bailar A un rodeo De hecho yo también Soy Es padre Yo sé bailar Quebradita Bueno, yo soy Instructora También enseño baile Ahí sabes tú ¿Quién vive con ella? Tengo también Mi escuela De De baile De 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 Zumba De Zumba Entonces Este Y bueno En lo que cabe Pues también En esto En las danzas Pues realmente Impresionante ¿Y tú? ¿Cuál es el género Que más te gusta? ¿A mí? Para ti para bailar No para enseñar Ah, ok Para bailar Creo que la quebradita acrobática Esa es la que más 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 Me encanta Desafortunadamente No es un baile Que tú llegues a cualquier lado Y la sacas a bailar Y boom Ya está volando Pero ven cómo Ven cómo no están milenials Porque Obviamente Al estar hablando De la quebradita No está hablando Ya de un adulto En donde hoy por hoy A los milenials Si les pregunta La quebradita Ni bendita Ni reverenda idea tiene Y eso te lo firmo Claro que sí Pero que no se escriban Yo tengo muchas amigas todavía ¿Qué hacemos? ¿Milenials? ¿Milenials? Sí, jóvenes Más jóvenes Que se dedican a bailar Sí ¿Milenials? Yo soy milenial O sea Vean No es milenials Cualquier milenials Que me empiece a escribir Al tener 29 Ya entrados a 30 Como me decía uno de mis pacientes Sí, 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 sí Alcanzo el rango de los milenials Aquí vamos a hablar De esta parte En donde ¿Qué tan importante sería Para ti, amiga y amigo? Porque yo siempre les digo No es la cuestión de la edad No es la cuestión de los años Podemos decir que tenemos 30, 40 Si no en realidad Los años que te han dejado Porque obviamente Si no te han dejado La experiencia La madurez Exacto Hay infinidad de cosas Entonces, bueno Te puedes seguir viendo O te puedes seguir sintiendo A lo mejor Los chaborrucos de 40 años Y siguiendo se comportan Yo voy a ser un chaborruco Sin la mentalidad Y seguir Ah, entonces ya no Cometiendo los errores Que tienen los de 20, 22 años Entonces creo que ahí es También en donde les digo Vamos a aprender a cerrar un ciclo Porque benditos años Que son los que te dan La experiencia Y que obviamente tú decides Bueno, ya cometí este error Uno, dos, tres veces Y de pronto me entrevisto Con ellos 40, 50 años Bueno, es que no quieres aceptar Que eso ya lo viviste Esto fue un momento de juventud Como yo en algún momento Me entrevistaba a Abraham Y le dije Bueno, a mis 20 Yo pensé que me podía comer el mundo Y después descubrí Que soy la dueña del mundo Y obviamente cambiamos Y benditos años Porque ya no quieres ello Pero obviamente no con ello Que es lo que yo le digo a Abraham Que vamos a ser coherentes Que si me siento a 20 años Voy a tener la pila De todo el tiempo Para poder hacer las cosas Todavía irme de antro No saben cómo lo canso Nos podemos ir de antro Me puedo desvelar Lo siento temprano Me pongo a escribir Me pongo a hacer las juntas Temprano nada Nos vemos a las tres de la tarde Pues neta no puede Entonces bueno No, es que uno es niño bien Está acostumbrado a dormir temprano Estar en casa Nada que hablar con el niño bien Pero bueno Justificaciones de pretextos Siempre hay una Y bueno Y bueno Yo creo que en este programa Como siempre Es un placer Es un privilegio Para ti mi querida familia cósmica Que como siempre Me permitas entrar a tus corazones En este bendito viernes santo Yo lo único que te pido Es de verdad Solamente vamos a intentarlo Un día a la semana Que si ya decidiste cerrar ese ciclo No pongamos justificaciones En verdad vamos a empezar A que si yo me prometí Que ya no voy a extrañar El trabajo anterior que tenías Ya no extrañarlo por favor Y es porque vamos a empezar A pedir algo mejor Que nos llegue a nuestra vida Si tanto nos estábamos quejando De ese coche De ese casa De ese empleo De esa pareja De ese amigo Y ya se fueron Entonces también Proponte lo que en este Bendito viernes santo Cerremos ese ciclo Y por supuesto Que mañana Sábado de gloria Nos permitamos Aperturar esta nueva situación Para que en verdad Lo disfruten Lo vivan Lo goces Te apasiones Y bueno Días malos Como siempre los digo Los tenemos Pero es lo que nos da Los colores de la vida Y en nosotros está Permitirnos darle Matices A nuestra vida En esa bendita gama Que el universo nos otorga Así es Bueno mi querido Abraham Muy bien ¿Qué sabes palabras? ¿Tú qué vas a cerrar? Yo voy a cerrar Mojándome el día de mañana En el ano Cuiden el agua Y acuérdense Que ya se los lleva la ley Así es que no se anden Mojando en la calle No desperdicien el agua Sí Es lo más importante Y se evitan una multa muy alta Pero si bañense Eso sí Como yo Mi queridísima Jamila Cuéntanos tus redes sociales ¿Tú qué ciclo vas a cerrar Antes de irnos con Jamila? Esa fue la pregunta Yo la estoy cerrando el programa Pues yo creo que también Vamos a cerrar ese ciclo De trabajos anteriores De estar acostumbrados A recibir o percibir Tal vez una quincena Cuando realmente podemos ganar Más por otro lado ¿No? Entonces ese ciclo Es el que yo tengo que terminar De cerrar Esa actitud godinesca De la que siempre Hemos carecido Le encanta Sí, sí, sí O sea toda mi vida Siempre ha sido godinesca En una oficina Tras una computadora Y creo que estamos aprendiendo Muy bien a tratar de vivir Sin esa presión Sin ese horario Y pues obviamente Cumpliendo tus sueños Y haciendo realmente Lo que te gusta Para que ya no sea un trabajo Para que sea el estilo de vida Que tú quieres Y disfrutarlo Apasionate de lo que hagas Pero apasionate Y nuestra amiga No lo puede decir Ella que es bailarina Yo voy a cerrar esto Y Jamila ¿Tú qué cierras? ¿Qué cierro? Bueno Yo soy el programa He dicho Por eso soy Pantilmente No, pues bueno Más que nada Cerrar ya Lo que Lo que ya pasó Y punto Pero que dinos Algo de lo que haya pasado Ya Abraham Ya se ventiló Sí, porque fue muy como Generalizado Sí, o sea Te escuchaste bien Lady Y digo Buena cosa Sí, sí Dinos qué vas a cerrar A ver Puede ser una relación amorosa Destructiva Puede ser también otro trabajo Puede ser, no sé Algo ¿Qué cierras? Pues Más que nada Un trabajo En este En mi caso Que yo me dedico a También el amor Ya de una vez Cierra esas relaciones La relación no Destructiva Es que le gustan las relaciones destructivas Y te enamoras De que yo creo que el siguiente programa Mi querida familia cósmica Lo vamos a dedicar a esta parte De las relaciones destructivas Porque aquí yo Esa es la parte donde voy Que el alcohólico No sabe que es alcohólico El drogadicto No sabe que es drogadicto El que está apasionado De las relaciones destructivas Obviamente Tampoco lo sabe Y de pronto Venimos con esta situación Que ya me los conozco Que de verdad Desde que los veo entrar Ya hasta me da risa Y le digo Lo que me cuente Usted sabe que se está mintiendo No a mí Porque decimos Es que es tan bueno Cuando está de buena No mi vida Lo importante es Cómo está cuando está de mala Y cómo se pone Y cómo te estrema Y cómo te empieza a chantajear Porque en realidad Ahí viene nuestra verdadera inteligencia Y es cuando sale Nuestro verdadero ser crístico O sea Yo por eso siempre les digo Que me gana la ira Me gana Pero trato que no pase De cinco minutos Si se los puede comprobar a Braja Que digo Al número seis Me tengo que volver a levantar Porque no le puedo ceder mi poder Ni mi amor A esa persona Que me está tratando De sacar mi centro crístico Desgraciadamente me escribía Hace como dos semanas Una chica Que lo comentaba yo en la hoguera Y que me decía Padme Es que ya me dijo el chico Que no me ama Pero tiene actitudes Y me sigue buscando Y también se los digo Por ambos lados O sea Creemos que eso es lo que es amor Y le dije Oye Es que si ya te dijo que no Y siempre se están peleando Y siempre me vienes a hablar mal de él Yo hoy te pregunto No quiero decir hoy el nombre de la persona Para que no la busquen en Facebook Yo hoy te pregunto ¿Por qué? ¿Estás soltera ya? ¿No crees que te mereces amor? No, ya estás soltera Eso es lo que quiero O sea Fue lo que le dije No crees que no crees que en verdad Te mereces un verdadero amor Claro que sí O sea Pero seguimos atrapados En ese tipo de relaciones destructivas Que siempre les digo Propóntelo a lo mejor Hoy viernes santo En que de verdad Te lo tienes que prometer a ti No a mí Ni al maestro Jesús Ni al universo O sea Primero empieza contigo Lo voy a bloquear De todas mis redes sociales Porque empieza Pero a ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué está posteando? Ay Es que sí se ve triste Bueno El hecho que tú te veas triste No quiere decir Que la otra persona esté triste O porque Al contrario Ya estoy disfrutando la vida O porque siempre te chantajeó Que él o ella estaba triste Ay Es que Me encanta Mi querido Germán De esa Decía una palabra Que siempre comentaba No es posible Que ahora Él o ella Esté feliz Y yo aquí Esté sufriendo Porque no se va a volver A encontrar a nadie Mejor que yo Qué tristeza Porque tú no puedes Pensar Que siendo tan Bueno Entonces tú te vas a encontrar A otra persona Mejor Y bueno Mi querido Germán De esa Mi adorado Mi amado Tú sabes Que te amo A pesar de que Tiene mucho tiempo Que no nos vemos Mi querido Ángel De esa Cierra el programa Contigo Como siempre Como un ángel Que está en mi vida Pero sin antes Que nos digas Tus redes sociales Dónde te vas a presentar Antes de que me diga Mi productor Adiós Nos vamos Bueno pues a mí Este Aquí en Rihanna Rihanna 38 Arroba Libre Punto com Ahí bueno Voy a tener Todas mis presentaciones Que voy a A tener Sí Por el momento Ahorita no tengo Actualmente Este Presentaciones Pero bueno Ya Constantemente Constantemente Voy a ir Teniendo Este Presentaciones Y ahí pues Pueden Este Checar eso ¿No? Ok Muy bien Alguna red social Para que Contraten Porque no nada más Es un evento Público También puedes llegar A hacerlo privado ¿No? Ah claro que sí Cuando gusten Igual también Este Ahí Ahí sí Voy a Este puedo Tener ya sea En una fiesta En un evento Apoyar No sé Con un grupo De rock Este En unas presentaciones Este Cultural Igual también Y aunque no sea cultural También usted Contrátela Donde sea Así es Entonces Redes sociales Este Bueno Sí Se fue Se fue Yo Sí Sí Bueno Que nos contagiamos Dice que tú y yo Este Por medio De Facebook Ajá Este Estoy como Jamila Suaeli 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 Ok Pues muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros En el punto crítico El rouse esotérico Chicos Muchísimas gracias Y mientras Padme Termina de reírse Pues yo me despido Soy Abraham Jika Aquí nos seguimos viendo Los viernes En punto de las once De la noche Recuerden que los lunes Nos vemos Tenemos una cita Completamente en vivo En tercer milenio Punto TV Con el mejor Investigador Del universo Y que vamos a tener Investigaciones muy importantes De Taxco De Guerrero De Acapulco Así es que no se lo puede perder Me encanta que dices Taxco Taxco, Guerrero y Acapulco Ok Lo remarcas mucho Me encanta Yo creo que te enamoraste De Taxco Entonces bueno Yo soy Padme Evidente Tu amigo y consejera espiritual Ya aperturamos agenda de mayo Recuerda que me voy a ir en mayo Casi tres semanas Así es que bueno Si quieres agendar tu consulta A la voz de ya De acuerdo De acuerdo Y gracias como una vez más Por haberme permitido Entrar a sus corazones Gracias mi querido Abraja Gracias Padme Y por supuesto que esta es tu casa Jamila Hasta luego Sí, gracias El punto crítico presentó El roast El roast esotérico Con Padme Evidente Lunes a viernes Twitter Twitter Arroba el punto crítico Y por supuesto Y por supuesto que la voz de la voz Y por supuesto que la voz de la voz